¡Suscríbete! Ya hemos creado al Poucaidei, al Inosterium y al Entelolania, esos tres nuevos híbridos que llegaron con la 2.1 Pero no hemos creado a las dos nuevas criaturas que llegaron, que son criaturas cenozoicas Los cuales son nada más y nada menos que estas dos criaturas que están viendo por acá El Perezoso y la Tortuga Media Rara esa Aunque bueno, también falta el Sonorosaurus, pero ese va a venir el viernes Porque el viernes hay Asalto Master de, pues, el Sonorosaurus Pero bueno, vamos a crear en este caso, en este video, esas dos criaturas nuevas de la actualización 2.1 Y ya el viernes terminaremos con el Sonorosaurus Bueno, así que nada, otra cosa que cabe mencionar es que como pueden ver hay otras criaturas que me falta crear Como por ejemplo el Ketsorion, que lo están viendo ahí Pero ya lo había mencionado antes Había grabado una cierta cantidad de videos que planeaba subirla hace un par de días Cuando estuviera en mantenimiento la actualización, pero no pude Así que lo voy a estar subiendo a partir de este video El siguiente video a este Van a estar viendo todos esos videos Los cuales son esa maratón de videos, básicamente En el cual, pues, creo a todas esas criaturas Que tenía pendientes crear Y pues, ya, por eso, eso mismo Verán como creo a esas criaturas Aparte que, bueno, estas también Que le da falta crear Falta grabar su video Pero ya lo haré Y lo estarán viendo a lo largo de las semanas Estaré subiendo, creo que dos Sí, dos para agilizarlo Porque tampoco quiero estar subiendo En dos semanas enteras Así que son varios videos Es que son como ocho videos o nueve Pero bueno, no importa Ese no es el tema principal El tema principal es Las nuevas criaturas de esta actualización 2.1 Así que vamos a empezar con la primera criatura Que es la criatura común Este, perezoso gigante Eremoterion Si mal no me equivoco ¿Qué se llama? A ver si cargase Porque, a ver, Jurassic World Alive Siempre está así de lento Al menos en mi celular Porque, pues, mi celular ya está medio chafa Y ya no le aguanta el Jurassic World Alive A ver si cargase Juego, por favor Te está tardando demasiado, ¿no crees? Ahora sí Eremoterion Vamos a alejar Para que se vea mejor Al momento de crearlo Porque he visto su creación Y sí que se ve Sí que necesita espacio Ok, Eremoterion Criatura común Donde encontrarlo En zonas específicas Durante el día En el mapa, obviamente Acerca a esta criatura El Eremoterion Medía 10 pies de largo Y 3 de alto Convirtiéndose en uno de los Perezosos más grandes Que haya existido A diferencia de los Perezosos más antiguos Los fósiles de Eremoterion Fueron encontrados En Norteamérica Y en Sudamérica De ahí que recibe el apodo De Perezoso Terrestre Panamericano Bastante curioso, ¿no? Perezoso Terrestre Panamericano Obviamente Porque A ver Porque ahí lo dice ¿De dónde era? Ya se me olvidó Ya se me olvidó De En Sudamérica Bueno, obviamente Como es de América Es un Panamericano Aquí vamos a ver Pues esta criatura Criatura común El Eremoterion Un perezoso El primer perezoso Que llega a Jurassic World Alive La verdad que se ve Bastante bien Al menos desde aquí También he visto Bueno, he visto varios videos Por lo que Esta criatura Se ve bastante interesante No tiene hibridación Pero ojalá reciba una A futuro Vamos a crearlo Eremoterion De la colección Criatura común Y Dios Aún así Aunque haya retrocedido La imagen Bueno, aunque haya retrocedido La cámara Igual La creación Como que no alcanzó Su cara Mira, aquí está el Eremoterion A ver si me carga bien A nivel 1 Como todo común Mira Se pone de pie Bueno, no se pone de pie Ahí Mete un bramido Y ahora creo que sí Se pone de pie Y mete un gran Rugido A los 4 vientos Que me laggeó y todo Pero bueno A ver Juego Por Dios Si me deja Ay Dios Un momento Ok, habrán visto Un pequeño corte Así que ¿Dónde estaba? Sí Que se me cortó La grabación Perfecto Genial Han pasado como unas 4 horas Desde esa primera parte Antes de este corte Pero bueno Vamos a continuar No me voy a desplayar mucho Porque si no termino Alargándome mucho Y los videos Duran un año Ok, a nivel 1 El Eremoterion Obviamente es un común Va a salir a nivel 1 Tiene 930 de vida 295 de ataque 102 de velocidad Muy bajita 0% de blindaje 5% de crítico Cabe resaltar Que tiene bastante vida Para estar a nivel 1 Porque he visto Criaturas que a nivel 6 O a nivel 11 Tienen Todavía no llegan O sea A ver Criaturas raras Y criaturas legendarias Que cuando Criaturas raras Y criaturas épicas Que cuando lo crean A su nivel respectivo No llegan Ni a los 1000 de vida Por lo que Es bastante curioso Que tenga bastante vida Este Eremoterion Es bastante cool La verdad El diseño Me parece genial Este perezoso gigante Que han colocado Se ve Majestuoso Así que venga Vamos a ver Sus habilidades No tiene ninguna Hibridación Por ahora Pero bueno Tiene camuflado Gracias por no Ponerle camuflaje Como lo hicieron Con la devastación Y el rampage En sus respectivos Idiomas Porque bueno Para quien no lo sepa En los foros de Ludia Cuando traducías El nombre De este nuevo movimiento Lo traducía Como camuflaje Sabiendo Sabiendo que ya tenemos Un movimiento llamado Camuflaje Pues este no iba a ser Llamado igual Ya que en inglés Se llaman diferentes Uno es cloak Y el otro es Camuflaje Así que Gracias por haberle Cambiado el nombre No como pasa Con rampage Y devastation Que ambos están traducidos Como devastación Pero no son los mismos Movimientos Pero bueno Eso no es lo importante Ahora Ok vamos a leer La nueva El nuevo movimiento Exclusivo Camuflado Que tiene la imagen De unas hojitas Es un movimiento Prioritario Se pone Evasión del 75% De probabilidad Durante Dos turnos Ok O sea 75% De probabilidad De esquivar Un 67% Del daño Durante dos turnos Aumenta en un 30% Su velocidad Durante dos turnos 30% Ojo No 10 Ni 50 30 Y Reduce el daño De su oponente En un 50% Durante dos turnos Durante un turno Durante un turno Durante dos Bastante interesante Después tiene Devastación astuta El cual es Bueno Un movimiento por dos Una devastación Y que Como es un Un movimiento astuto Purifica el daño gradual Elimina el aumento De golpe crítico Elimina el aumento De ataque Y de golpe crítico Del oponente Y reduce su probabilidad De crítico En un 100% Y su daño En un 50% Durante un turno Del oponente Obviamente Y tiene contraataque máximo Máximo Contraataque máximo Dilo bien Que no se Me salió un acento raro Tiene contraataque máximo Que al sobrevivir A un ataque Contraataca Con un por uno Eh si El contraataque máximo Es un ataque por uno Está curioso Habrá que subir A esta criatura A un nivel más alto Aunque no tengo mucho ADN Para subirlo Pero bueno Vamos a ir a La siguiente creación De este video Que es La otra criatura De esta actualización La criatura rara El cual es este El Doediqueirus Creo No estoy seguro Como se llama Voy a hacerlo un poco más rápido Porque me estoy demorando mucho Ok Doedicurus Doedicurus Criatura rara Es una tortuga Básicamente Bueno No una tortuga exactamente O si Un armadillo Ah esta Es un tortuga armadillo Algo así Creo que es un armadillo El nombre del Doedicurus Significa Cola de mortero Las fracturas vistas En los fósiles De estos antiguos armadillos Demuestran que usaban Sus colas Para aplastarse Unos a otros En duelos Si efectivamente No es una tortuga Me confundí Lo siento Es un armadillo El primer Amardillo Iba a decir Amardillo El primer armadillo Que llega a Jurassic World Alive Vamos a crearlo A ver si Que tal es Y uff Bastante bonito Bastante bonito Quiero mencionarlo Que bueno Aquí abajo Dice Encontrarlo Se encuentra en parques No lo están viendo Porque es que no he movido Solo los Digo de memoria Pero pues Ahorita lo muestro Mira del Doedikeirus Doedikurus Mejor dicho Que aprende a decirlo bien Si he conseguido Un buen ADN Ahí está Mapas Encuentra en los parques A cada En todo momento Ahí bueno Aquí tenemos A este armadillo El Doedikurus A nivel 6 Como toda criatura rara Tiene 1582 de vida 414 de ataque 111 de velocidad 50% de blindaje Es un tanque Básicamente Tiene casi No Tiene el mismo blindaje Que la mellolania Tiene un 5% de crítico Obviamente Y la verdad Que está bastante cool Este armadillo Ese caparazón Tremendo que tiene Es bastante cool Y ese mazo Que tiene en la cola Ese mazo de pinchos Si que impone Da miedo Da miedo Este es un tanque Básicamente Un tanque Hecho y derecho Porque Este 50% De blindaje Es brutal Ok Como movimientos Tiene Golpe resistente Ataque por 1 Purifica la distracción Elimina el aumento De velocidad Elimina el esquivo Y el camuflaje Y reduce la velocidad Del oponente Un 50% Durante un turno Tiene devastación resistente Que pues Lo mismo Purifica la distracción Reduce el daño Reduce el 50% La velocidad del oponente Elimina el aumento De velocidad Elimina el esquivo Del camuflaje Pero este es un ataque Por 2 Y tiene escudos Provocadores de grupo El cual es un movimiento Prioritario El cual pone provocación Durante un turno Y pone sus escudos Del 50% Durante dos turnos Bastante interesante Aparte que esta criatura Tiene resistencias Tiene resistencia A la distracción Un 50% Y tiene 100% De resistencia A la vulnerabilidad Bastante curioso No puede ser vulnerable A esta criatura Y bueno Lo de la distracción Esta bien Aunque en cierta Si no Me trabo Esta bien Pero en cierta parte Da igual Porque sus dos movimientos De ataque Son Son golpes resistentes Por lo que Si le bajan el ataque Se va a purificar Básicamente Se va a purificar La distracción Y si usa el escudo provocador Da igual Porque el escudo no ataca Por lo que Esa resistencia A la distracción Esta como que Un poco igual Es un poco inservible Pero bueno El Doedicurus Proúncelo bien Doedicurus Bastante curioso Vamos a probarlos En un combate Estas dos criaturas Al Doedicurus Y al Eremoterium Para pues Verlas en acción Más que nada Porque al Eremoterium Lo tengo en nivel 1 Por lo que Mucha cosa No puede hacer A ver si me carga Vamos a entrar A este combatito Fácil Fácil entre comillas Porque para las criaturas Que estoy llevando Como que muy fácil No puede ser Pero bueno A ver si me carga Porque es que A veces mi internet Va súper lento Y esto es horrible Ok Asalto de los Adorables Que bueno Tenemos nuevo evento De los Adorables El cual el viernes Llegará el asalto Master Del Sonosaurus Sonorosaurus Ahí está Del Sonorosaurus Por lo que Está interesante Por Nivel Ok Prácticamente lo mismo A ver Vamos a bajar Porque Dios Va a costar Va a costar mucho Lo malo que no puede Dar un Un invertido Por decirlo así Ok Espérate No Es que Es un poco tedioso Buscarlo ahorita Pero bueno Ya que Habrá que buscarlo Tenemos un montón De criaturas Y pues habrá que Aguantarnos El hecho de que Tenemos esas criaturas En un nivel súper bajo Eh A ver si lo encuentro ¿Dónde estás? Nivel 6 Aquí está Doidicurus Y este por acá Y por si acaso Por si acaso Vamos a llevar A este Y a yo Quien A Leuclado Ceros Porque fue lo primero Que se me ocurrió Me encanta La combate Y carga rápido Porque es que Se me va a alargar Muchísimo el video Y a mi no me gusta Cuando los videos Se me alargan En especial Cuando se me alargan Con lag Porque Genera problemas De desincronización Y es bastante feo Aparte que también Tengo que cortar ya El video Porque pues Es un poco tarde Bueno Tarde quien dice Medianoche Pero pues O sea Medianoche Súper tarde A veces Como que el punto tope En el cual uno ya Es como que Vamos a echarnos a dormir Por lo que esto es como que Estoy grabando Y lo pongo a editar Y me echo a dormir Pero bueno Por eso Como que es un poco tarde No puedo hablar mucho Y tal Vamos a bajarle un poquito El volumen Y si esto se dignase a cargar Porque es que Porque es que no sé El juego me odia Mi internet me odia Mi celular está ya Tan viejo Que me odia Por lo que pues Bueno Solo queda esperar Estoy tratando de hablar Por encima Como para que no se haga aburrido Y ya hacer un corte Me da flojera Más que nada Porque ahí tengo que Juntar los videos Y me da Una pereza Pero bueno No importa Hablo tantas tonterías En tan poco tiempo Ok Supongo saldrá primero El raptor Vamos a sacar a este Bueno Al A ver Cómo se ve Su animación Y todo eso Uy Vale No sé si Es No sé Si es lag De la criatura O es mi celular Vale Creo que es mi celular Porque salió Lagueado el raptor Uy Vale Obviamente es más rápido Que yo Pero nosotros Vamos a usar Esto Es el movimiento Prioritario Lo único que podemos Hacer es el camuflado Uy Vale Bastante interesante Porque Haz Y aumenta la velocidad El esquive Reduce su velocidad Y soy más rápido Curioso Salto elevado Eh Vaya por Dios Jajaja ¿Qué fue eso? Se murió con ganas Uy Dodikurus Bastante interesante Cómo entra Entra aplastando el suelo Con su mazo Ok Vamos a poner Un Bueno Me va a meter el pelo No hay problema Lo aguanto perfectamente Por esa Ese 50% de armadura Y le vamos A meter un golpe resistente Perfecto Le vamos a meter Otro golpe resistente Y nos vamos a guardar La devastación Para ese Sarcosucus Es bastante curioso Que golpeé con la cola Eh Bueno Curioso no Cool O sea Bastante genial Con ese mazo Que mete A ver el golpe resistente La devastación Potente Devastación resistente Pum 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 Que genial Mete unos mazazos Con su cola Increíbles Me va a matar No si yo lo mato Primero Eh Colpo resistente Pum Vale No se muere Me va a matar F en el chat Porto Es increíble En serio Es increíble Bueno El Inosterium Que sale a laguearme el juego Pero bueno Ya estaba lagueado Así que da igual Impacto vengativo Y a tu casa Bueno Lo termina el combate El Inosterium Así que genial Oye La animación Del Doedicurus Con los mazazos Es bestial La animación De esa devastación Es brutal Se da la vuelta Y empieza a meter Unos buenos golpes Con ese mazo Que tiene en su cola Y es Me pareció Fantástico Y también me pareció Bastante decepcionante Ver como ese Eremotel Padecía de un golpe Algo bueno Tuve mucha mala suerte Para no esquivar el salto Pero ya que Da igual No importa Al menos Eremotel Creo que lo vieron lagueado Si Me da coger Es que Este celular ya está Un poco viejo Y pues como que Jurassic World Alive Me laguea Pero que le voy a hacer No hay dinero Para otro nuevo celular Lo siento Por ahora Lo siento Me está lagueando feo Y no creo que me dé tiempo A regresar a la lobby Así que Nada Voy a ir dejando el video Por aquí Ya habrán visto Ya han visto Al Doedicurus Y esa animación Espléndida Del mazazo Al Eremoterium Que pues valió madres De un solo golpe Y pues Nada Vamos a ir dejando El video por aquí Como ya mencioné Antes había grabado Varios videos De creaciones pendientes Por lo que En estos días Estaré subiendo Esos videos En esos videos Diré que En esos videos Ahí salgo yo Repitiendo muchas veces Que todo eso Lo estoy grabando Para subirlo En Antes del mantenimiento Pero pues Como no se cumplió Pues Solo queda aguantarme A mi Diciendo esas tonterías Pero bueno No importa Iré subiendo Esos videos A lo largo De esta semana Si les ha gustado El video Dejen su like Compartan Para más videos Así Suscríbanse Si son nuevos En el canal Y yo me voy despidiendo Nos vemos En el siguiente video Chau Chau